Qué mal, tío. Qué mal. Pedrano decía que se recomienda 45 minutos. Mira, va a jugar más, va a jugar más. Paso de sacar a Alex Vila. Paso. Vamos, joder, hay que buscar el segundo, eh. Tenemos que empezar a jugar con una mentalidad ofensiva, porque si no... Dos setenta de partido. La cultural. La espectra junior. Que acaba aquí la jugada, me deja la posibilidad de contraataque. Parece que da posibilidad de contraataque. Pero no lo perdemos. Asdrubal, Asdrubal con espacio. Asdrubal, no, acércate más, tío. Fíjate más, joder. Fíjate más. Vale. Por partes. Pero no fuera. More, pues no lo he visto ya demasiado a More en este partido. Chiquito. A ver si ha cargado más al Rami. Que Fefo no engancha a una. Y lo tal, para que Fefo no enganche a una, pues... Sacamos a Omar a ver si... A una. Torne para la cultural. Despejamos. ¿A alguien? Sí, gracias. Al Rami. Ojo a la contra. Va a tirar él, eh. Va a tirar él. Estas jugadas, cuando te hace eso, cuando empieza a tirarte así la diagonal, es que va a tirar claramente ese jugador y... Ya está bien decidido. Vamos, tío. Otra que robamos. Vamos, se la come. Vamos. Al Ravili. Al Ravili. Mano, mano, por el portero. Llega el defensa. Llega el defensa, de verdad. Llega el defensa, tío. ¿Cómo se puede ser tan lento? No se duerme. Se ha quedado parado con el balón dentro del área. Empiezan todas las jugadas, la cultural. Y hemos robado tres veces, eh. Hemos robado tres veces y hemos tenido tres ocasiones. Y aquí vamos a tener otra. Y aquí vamos a tener otra. Vamos, vamos. Rápido, más rápido. Más movimiento. Más ritmo de juego. Ahí va, ahí va. Ritmo rápido. Emociones rápidas. Rubal con Al Ravili. Nada. Regalado. Vale, cultural. Juega muy larga, eh. Esto va a acabar en gol, eh. Esto acaba en gol. Juega muy larga. Me acaba en gol. Uf. Alex Vila ha tapado el tiro que era, que era el tercero. Javi García, vale. Balón para la cultural. Vamos a ver. Vamos sin tiempo, tío. Vamos sin tiempo, tío. Nos quedamos sin tiempo. Y mira que hemos llegado ahí al final, tío. Ha habido ocasiones, eh. Ha habido ocasiones para empatar. Mal partido. Mal. Mal resultado. Mal resultado. Partido no tan malo, pero mal resultado. Muy mal resultado. Vale. Llegó el momento de cambiar esto, eh. Llegó el momento de cambiar. Y os preguntaréis cómo va a cambiar. Pues vamos a jugar con dos puntas y un media punta. Que es como yo he utilizado este esquema de tres centrales siempre. ¿Vale? Es así como yo he jugado siempre. Y es lo que voy a probar ahora porque no está funcionando. Lo de jugar con extremo no está funcionando. Teniendo carrileros no está funcionando el jugar con extremo. Así que vamos a meter por dentro al media punta. Vamos a meter otro delantero más. Y ahora los carrileros van a tener más banda que recorrer. Van a llegar más al ataque. Y entiendo que esto va a funcionar bien. Quiero pensar que esto va a funcionar bien. Que vamos a hacer en más ocasiones. Y que va a partir de ahí. Pues... Ganaremos más. Ganaremos más. Espero. Quintero... Quintero, 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 Quintero. Que está fuera. Por sanción para el siguiente partido. Entrará Guamena. Y voy a convocar a tipo... Dejando fuera al chaval, pero... Tiene que ir entrando. Bueno, pues vamos a ver si ahora con el media punta, los dos delanteros, funciona mejor. También es el esquema que siempre me ha funcionado. Pero quería probar... Quería probar con los extremos porque teníamos mucho extremo en plantilla. Y... Estos dos últimos partidos a mí no me han gustado. Hay que tocar cosas. No podemos seguir insistiendo en una idea que no funciona. Hay veces que las ideas necesitan tiempo, pero... Pero es que aquí no se ha generado nada. Y al final Tony Seguro es uno de los mejores jugadores. Que podemos encontrar esa posición ahí en la media punta. Donde puede ser diferencial y... No se puede ayudarnos... Más. O nos puede ayudar algo en general porque... El extremo no terminaba de ir bien. Vamos a enfrentarnos al Castellón. En este partido. Pedrano sigue necesitando minutos. Por aquí, Azdrúbal Fefo en punta. Al Ramírez antes ha fallado una increíble. Se van a vano, tío. Eso era... De la gol, eh. De la gol. Voy a poner a Lama. Vamos a poner a Alberto en la izquierda, ¿vale? Manu Lama que... Que estuvo bien. ¿No? Y que el carro que no ha tenido... Ha tenido buenas actuaciones en estos partidos. Yo creo que poco más. Vamos a mantener este... Pujo ahora con el... Que apunta con los dos delanteros. Y yo creo que así... Vamos a ir mejor. Creo que así vamos a ir mejor. Voy a confiar en que así vamos a ir mejor. Vamos al partido. Fernando Medrano. A ver, tiene tiempo. Me da tiempo el juego para... Porque lo... Tengo minutos. Bueno, antes me han recomendado a 45 y lo he puesto... Nadie espera que saquemos un buen resultado. Yo sí. Yo sí. El Castellón es un equipo que ha caído de la segunda división. ¿Vale? Es uno de los descendidos a esta categoría. Y por tanto, uno de los candidatos a volver a acceder. Uno de los principales candidatos al ascenso. Este Castellón. Voy a formar, como veis ahí, en 4-4-1-1. Lo que parece bastante... Óligo ahí atrás. ¿Nosotros qué? Nosotros, a la espera de alguna generalidad de Tony Seguro no pase. O a lo que lo debes al espacio para... Rual y Féfor. Uno engancharán. Pero... Y atrás, ya veis que no por jugar contra centrales va a funcionar esto bien. Y ahí le han cogido la espalda a... A un Manu Lama que viene a falta de ritmo. 7 tiros, 4 puertas del Castellón. El Castellón está llegando. Entonces, en el momento, 3 tiros. Ninguno de ellos a puerta. Cuatro. Una puerta. ¿Estás haciendo? No, no, no. Guamera, tío. La amarilla, tío. En serio, tío. Vale. Ese era así el nombre, tío. El nombre está hueado, tío. Vale. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado. Se ha liado, tío. Se ha liado. Se ha liado, tío. Estábamos aguantando bien al Castellón. Estábamos aguantando bien al Castellón. Y ahora con uno menos, tío. Ha iniciado un raid con un grupo de 5 riders. Eh... No sé qué es eso de las raids, tío. Hola. No sé qué es eso. Hola. Eh... ¿Alguien me explica qué es eso de las raids? Bueno. Me explicaron que eran como un host o algo así, ¿no? Voy a quitar a Itami y voy a mantenerlo un poco más. Vale. Ataca al Castellón, eh. Ataca al Castellón. Me lo va al segundo palo. Despeja a Medrano. Tengo jugándola ahora a Monterde. Joder. Se la iba a llevar Tony Segura, tío. De verdad. Porque no te llevas el balón. Atrapa a Spectre Junior. Y me das la posibilidad de atacar. Sí. Eh... Sí, pero no, no, no. Así, claro. El partido no tiene puesto que distribuye a los centrales. ¿Por qué hay veces que da esos balones? Es que no. Tío, es que balones arriba a un jugador que no es. Muy alto para vestirla. Muy clara. Esto es el balón arriba. Ahora, venga. Se va a llevar 20 rebotes. Y otra vez, otro jugador que me marca primer gol de la temporada. Hoy es el día de que todos los jugadores me marcan su primer gol de la temporada. De momento, no sé cuántos goles me han metido. Ya van bastantes en el día de hoy. Todos, todos los que me han marcado, han sido su primer gol de la temporada. Pues nada, maravilloso. Están enseñando esta jugada porque entiendo que aquí... ¿Es a favor o en contra? Algo va a pasar. De momento, es a favor. Estrano. David González. Balón al hueco para Tony Segura. ¡Tony Segura! En serio, ha llegado a bloquear el disparo en defensa. Tony Segura solo y ha llegado el defensa ahí tirándose para sacarla. ¿Qué fue? Básicamente que alguien cierra su streaming para mandarte sus viewers a ti. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta raíz entonces. ¿En qué división tienes ya al piratas? Estamos en la segunda pro. Estamos en la segunda pro. No conseguí subir la segunda, pero estamos en la segunda pro. Pero hoy, joder. Estábamos siendo la revelación de la segunda pro con 10 puntos en las 5 primeras jornadas. Y ha sido empezar hoy y perder, perder y... Perdiendo ahora contra el Castellón también. Está jodido el tema. Está bastante jodido el tema. Ahora no, vamos a perderla. Tócalo atrás. Claro. Gracias. Hemos quedado con uno menos porque... Pues no sé, mi centro campista recuperador ha decidido hacer una entrada de falta... Una entrada muy fuerte teniendo amarilla. Y Fefo acaba de marcar el empate, tío. Fefo es un gran. Está difícil llegar a segunda. ¿Segunda pro es tercera o cuarta? ¿Segunda pro es tercera? Abajo de segunda. Y por encima de segunda B. Llegar a segunda. Llegar a segunda... Complicado. Llegar a segunda hay que quedar entre los dos primeros del grupo. Y no tiene pinta. Tiene pinta porque hay equipos bastante mejores que el mío. Ahora mismo. Yo creo que vamos a necesitar una temporada de estabilizarnos más o menos en la categoría. Acabar a mitad de tabla y ya en la siguiente... Pues intentar competir el ascenso. Mira, es el primer jugador que no me marca el primer gol de la temporada. Marc Mateu, que ha rematado solo. 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 Dos. Bueno, muy bien. Voy a sacar a David Jiménez y a Alex Vila en los carriles. Vamos a meter velocidad, energía ahí en las bandas y... No puedo hacer más cambios porque el otro ya lo ha gastado por la expulsión de Guamera. Queda media hora. Necesitamos arriesgar. Contra el Castellano. Al final el Castellano es uno de los mejores equipos de la categoría, pero... Que jode que vayamos a perder porque me ha expulsado a uno. Hasta la expulsión del partido... Bueno, se ha igualado. Bueno. El gran Fefo lo tuve yo en el nado del carnero. Fefo es... Fefo es la hostia. Fefo es... Es grandísimo. Bueno, el partido se nos ha ido. ¿Qué hace? ¿Qué jugada más rara? Abarca David González. La jugada ha sido rarísima. Ha sacado el córner al primer palo. Alberto ha cogido y se la ha devuelto al... López Silva. ¿Qué jugada más rara? ¿Qué jugada más rara? Pero mira, ha acabado en gol. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Queda poco tiempo. Con la ofensiva estamos arriesgando. Llevamos prácticamente toda la segunda parte con uno menos. Prácticamente no. Llevamos toda la segunda parte con uno menos. Esto... Esto ya... No bajamos aquí la contra. Brava de González acaba perdiendo... La jugada de Castellón. Balón a la frontal. Y casi marca Carles Salvador. No sé quién es, pero... Seguramente habría marcado su primer gol de la temporada. Si hubiese entrado ese tiro. Claro, nos quedamos sin tiempo. ¿Se despedirán? No. No, porque el objetivo es... El objetivo creo que es no descender. Y estamos más o menos en la mitad. Sí que es verdad que estamos ahora mismo en una mala racha. Pero saco 7 puntos a la Real Sociedad B. Que ahora mismo es la que marca el... O menos sancionado. Apenas... Parece normal que esté sancionado. El objetivo... El objetivo, el objetivo, el objetivo... Sí. Evitar luchar por la permanencia. No me van a echar ni de coña. Al final lo que ha pasado... Que hemos tenido un muy buen comienzo. Y que ahora pues hemos vuelto un poco la realidad. Y hemos visto el nivel de equipos como... Castellón, que debe luchar por el ascenso. Como la cultura leonesa, que debe luchar por el ascenso. O como el Ibiza... No sé si el Ibiza debe luchar por... No sé si el Ibiza debe luchar por el ascenso. Pero bueno, es uno de los equipos así que... También de los más potentes de segunda B. Quiero ver el calendario y ver... Algo tranquilo. No, el Cartagena no es tranquilo. Tampoco el Mirandés. No voy a nada tranquilo. Cartagena, Mirandés, Abadell... Betis, Deportivo, el Burgos por ahí. Uf. Menuda rachita de partidos que nos viene. Pero poco a poco entiendo que... Que iremos compitiendo algunos partidos y... Como no podremos ganar. He dado cuenta de que la moral está baja la plantilla. Que sería una buena idea mantener una reunión de equipos... Para intentar subir la confianza de los jugadores. Es que esta racha de tres partidos de los perdidos es... De las peores, eh. A ver qué digo los jugadores. Quiero asegurarme de que no nos venimos abajo. Las cosas no han ido como esperábamos. Pero la plantilla tiene calidad para superar esta mala racha. Yo creo que... Si no es esto lo que tenemos que decir, ¿no? Para intentar animar. Ha funcionado. Tenemos que aclarar nuestras ideas y debemos hacerlo pronto. Vale. Esa es la reacción que buscaba. Esa es la reacción que buscaba. A ver si ahora con este esquema, con el media punta y los dos delanteros... Va un poco mejor. Pero... Pero también nada, me cipito la lista de transferibles. ¿Cómo está? Pero Balvin me dice que le ponga de... Recambio de emergencia. Fíjate porque después el jugador no juega y se está quejando de minutos. Paso. Paso muchísimo. Pues el partido contra Cartagena. Este Cartagena es otro de los que... Cartagena no sé si está actualmente en segunda. ¿Alguien lo sabe? Cartagena, Cartagena. No puedo mirar. Poderarlo, Cartagena. Esta es la última temporada. Efectivamente, la Liga es Marban. Cartagena es un equipo que actualmente está en segunda. Es otro de los recién descendidos. Al igual que el Castellón. Realmente es favorito para ganarme. Pues... A ver, a ver. Hablando aquí sobre el Madrid, eh. No, aquí, aquí. Bale no debería ser titular aquí. Y, por favor, que María no sea titular. Tiene que volver a estar contento. La gente hablando de Madrid aquí en el Fútbol Manager. Y hablando de Bale. Claro que Bale tenga en cuenta que vuelve al Madrid la próxima temporada. Qué desastre ese, eh. Qué desastre. Bueno, después de... La expulsión de Antegua, Bena, evidentemente, no puede ser convocado. Iba a jugar Quintero, que estaba siendo el titular. Y que no ha sido expulsado en ningún partido. Quintero. Quintero. Ah, vale, vale, vale. Se había hueado, eh. Se había hueado. Ya había cumplido sanción. Vale. Es por un lado... Voy a meter a Mikelcarro de titular. Porque este es el trío de centrales que quería poner yo desde el principio. Cierto que fuese el cuarto. Lo que pasa es que con las lesiones, pues... he echado así. Y... Yo creo que... Poco más, ¿no? Creo que no voy a tocar mucho más. Medrano. De cinco minutos. Todavía no está 100%, pero casi. Vale. Tenemos que seguir insistiendo en esto. La familiaridad tiene que ir subiendo. Y ahora mismo está Struval en punta. No sé si poner a... Ahora al Ramili, eh. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. Voy a dejarlo así. ¿Prepárenme las Fs? Pues... Sí, preparadme las Fs. El Cartagena es un buen equipo. Cartagena es un buen equipo. Así que sí. Podéis ir preparando Fs en el chat si queréis. Toma la víctima clara. No, 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 no. No me gusta esto. Animar a los jugadores. Confío totalmente en que podáis poner finales a la mala racha aquí y ganar este partido. No se lo han creído, tío. Pero tenéis que venir un poco más motivados. No se lo creen, tío. Pero creemos que... Creemos que podemos ganar a Cartagena. Si voy a ver con esa actitud. Minuto uno de partido. Minuto uno de partido. Minuto uno de partido. Pablo Clavería. Pablo Clavería. Son todos uno de partido. Después de que Carver haya despejado, no haya ido nadie a por ese balón. Ha puesto el centro solo y ha rematado solo con dos tíos aquí. ¿Qué estáis haciendo estos dos? ¿Qué están haciendo estos dos? No te iba a tomarlo. Ha perdido la marca, tío. ¿Qué hago yo con estas cosas? ¿Qué hago yo con que mis jugadores pierdan la marca así? O despejen y realen el balón. Y os despejan y baja el delantero a recibirla. Medios, no sé dónde están mis medios. Como a nadie ahí. De verdad, estoy por poner la simulación completa. Partido completo. Me ha dado tiempo a llegar a eso. ¿Desde dónde le ha colado ese balón, tío? Mi defensa no se entera de nada. Mi defensa no se entera de nada, tío. Estas pérdidas, por ejemplo, tío. Ahora está puesto el partido completo. Vamos a ver el partido completo. Y vamos a ver cómo hay jugadores que puedan a... Saca de puertas. Saca de puertas, pero es que estamos perdiendo ya 0-2. Estamos perdiendo ya 0-2, tío. Yo los 2.0. Pues sí, sí. ¿Ese balón arriba? ¿Por qué? Voy a bajar. Voy a bajar aquí. Pases. Anda. Vamos a analizar el partido. Ya veis que Cartagena también. Tiramos balones ahí a la nada. Mucho pelotazo aquí del Cartagena. A broncar. Bueno, a broncar ha servido para que la moral de los jugadores suba. Igual demasiado tarde. Desdurba el Confefo. Para Itami. Pierde Itami. Pierde Itami porque se duerme. Itami, más rápido. Hijo. Más rápido, de cabeza. Si no remonta este partido, regalo una sub. No sé si podemos remontar. Falta. 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 No le ha entrado bien. Ojo al centro. Llegamos. Y como siempre, un jugador de Cartagena es el que llega y no uno nuestro. No hay ninguno mío ahí esperando. Y ahora Lama despeja estando solo, tío. No avisan al compañero y dicen que estás solo. No despejes. Tengo que mantener la posición. Quintero, Robert, vuelve a perderla. Vaya partidito que estamos viendo. Vaya partidito. Sabéis que García ha conseguido despejar por lo menos ese balón. Vamos. Tío. Llega nadie, tío. No llega nadie. Bueno, pues nada. ¿Estáis disfrutando del partido? Está apareciendo una mierda. Está apareciendo una mierda. Mira, ahora salimos desde atrás. ¿Qué es el pelotazo arriba? No lo aprendemos, vale. Seguimos con posesión. Seguimos con el balón hasta que pegas un segundo pelotazo arriba y ahí, mira, no lo hemos perdido. Tony Segura con David González. Balón para Itami. Itami solo. Saca el centro. Saca el centro. Otro de mierda, tío. Otro de mierda. Llega al portero directamente. Recuperamos. Tío, sin entender esos balones activativos. ¿Qué instrucción hay? ¿Qué instrucción es la de estos balones? ¿Cuál es la instrucción de dar estos balones arriba? Porque no lo entiendo. El ritmo del juego. Para que el equipo plantee su juego con mucha más prisa de lo que indica su mentalidad de equipo, moviendo el balón con rapidez y verticalidad, utilizando hasta mayor intensidad para incomodar a su rival y acabar finalmente agotándolo. Vale. ¿Esto no va referido a esto? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a poner esto. Vamos a poner los pases directos en más cosas. A ver si así dejan de pegar esos pelotazos que pegan. Porque no lo entiendo esos pelotazos que están pegando. Yo no lo entiendo. Sí, tenemos puesto a la contra, pero esto no es una contra. Estamos atacando en posicional. No lo entiendo. Y aquí el portero tiene puesto a distribuir a los centrales. No hace caso. Vamos a probar así. Probad así. Y a ver si dejan de pegar esos pelotazos los centrales buscando los delanteros. Porque salen pocas veces. Bueno, en corto. Así el tiempo no pasa, eh. Joder, va lentísimo el... Recuperar a Tony Segura. Vamos a ver qué hacen ahora sin pegar tanto pelotazo. Pero busca a Zrubal. Zrubal. ¡Tira! Pero Zrubal se ha dormido. Se ha dormido, tío. Y Tony Segura ha tirado un tiro de mierda. Bueno, bueno. Hemos tenido ahí el 1-2, eh. Ahí hemos tenido el 1-2, no me jodas. No me jodas, tío. Si mis jugadores hacen el gilipollas tampoco es culpa mía. Y aquí no está la excusa esa, Zidane, de... De... Oye, son jugadores que no juegan. No, 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 no. Estos sí juegan, eh. Sí juegan y sí tienen ritmo competitivo, eh. Y no están para fallar esas. Bueno. Yo creo que ya no tengo mucho más que tocar las instrucciones. Puesto que pasen más en corto para que no peguen esos pelotazos para intentar mantener más la posición. Y ya está. Así que no voy a tocar nada más. Vale, vamos a volver a ver mejores jugadas clave. Y ya está. Pero estaba analizando el partido durante 3 minutos del partido, creo que son. Que han sido prácticamente 3 minutos reales y... ya está. Ya hemos visto cómo está el partido. Hemos visto que el Cartagena está pegando pelotazos que se están yendo afuera todo el tiempo. Hemos visto que nosotros no estamos combinando demasiado bien y se pegan pelotazos sin sentido. Pero hemos tenido una clara y no se ha definido bien. Y... y ya está. No tengo más que tocar. Si el equipo quiere marcar alguna que marcar alguna, tío. Balón parado. Alba Espectre Jr. Alba Espectre Jr. es 0-2. Deja la ama. Balón para la Cartagena. Ir intentándolo. No lo puede recuperar a Subal. A ver, se nos va esto. ¿Quién se la lleva aquí? Ellos, por supuesto. No vamos a ser nosotros. Han cambiado la banda y también que no se entera. El segundo palo no la saca Medrano. Y a punto está de marcar el tercero. Voy a pedir más al equipo. A ver si conseguimos alguna alguna reacción. Pero el partido no está siendo el partido no está siendo de 0-2. El partido no es para que vaya a 0-2. Espectre goals no es para que vaya a 0-2. Mucho menos. Es que lo de distribuir a los centrales está puesto como instrucción pero no me hace caso. ¿Qué hago yo ahí? ¿Qué hago yo ahí si no me hace caso el juego? Voy a retrasar a Tony Segura. Voy a sacar a López Silva en la media punta. Y no sé y ahí Tami está muerto voy a cambiarlo y voy a quitar a Sdrubal que está furioso. Peligro que pone en peligro de sanción. Peligro de sanción disciplinaria. Voy a sacar a Omar Alramili nuestro joven israelí junto con Fez por arriba. La pareja de delanteros a ver si enganchamos. A ver si enganchan una pero se nos va el tiempo. Tiempo y realmente quitando esa que hemos visto antes no ha habido ninguna llegada no hemos visto ninguna jugada clave. Al palo sigue la jugada el rebote vale la sacamos puesto que no hay ningún jugador mío ahí. Fez Fostaba atrás haciendo no sé el qué con una mentalidad ofensiva debería estar ahí arriba. Se nos va el tiempo se nos va el partido y son cuatro derrotas consecutivas. Llevamos una semanita dura, eh. y ambos e sorts